la oposición se duele cuando algún compañero viene a presentar en tribuna un dictamen y habla de todo menos del dictamen quien acaba de hacer uso de la palabra hizo exactamente que lo que la oposición critica todo el tiempo no tiene nada que ver el tema que nos convoca que tiene que ver con con la pre con la comisión nacional para prevenir la discriminación y con los desplazamientos forzados con el tema que él ha presentado el día de hoy no no tiene nada que ver ustedes estiran todo el tiempo las cosas pero no tiene nada que ver y no tiene nada que ver voy a demostrar la hipocresía de la oposición de dos maneras primero no tuvieron el mínimo de bonomía los que son diputados y diputadas de la sexagésima quinta legislatura para sumar su voz a nombre de su fracción por el fallecimiento de nuestra compañera diputada Susana Khan cada que haya el fallecimiento de algún familiar de alguna legisladora o legislador de la oposición o que la bancada opositora pierde algún compañero compañera nosotros como compañeros que somos como seres humanos porque las diferencias políticas no tienen por qué hacerse personales siempre manifestamos de corazón nuestra solidaridad frente a estas circunstancias y ellos que vieron a Susana Cano permanentemente en las sesiones participar estar activa ser humanista ser seria ser consistente más allá de que consideran o no con sus puntos de vista no fueron capaces de hacer el mínimo de referencia a tan lamentable fallecimiento para eso es una pérdida muy importante segundo ejemplo de hipocresía ayer en la comisión de puntos constitucionales se discutió el tema de la prisión preventiva a oficiosa justo con el tema de la extorsión donde se plantea que tenga herramientas del estado mexicano para enfrentar este tipo de prácticas como las que hoy comentó aquí la bancada paneaguada y votaron en contra como votan en contra absolutamente todo lo que planteamos sin ni una sola propuesta de fondo con su discurso este mentiroso por cierto el discurso el domingo el chisquete rosa chisquete rosa llegó al INE y Berta Xochitl Galvez Ruiz que el 2 de junio a las 10 de la noche dijo que había ganado y que le estaban robando los votos este domingo dijo afuera del INE yo la noche del 2 de junio no tenía ningún elemento para decir que había ganado la elección y por eso reconocí la derrota miente salió a decir que había ganado fue hasta la madrugada del 3 de junio que reconoció la apabullante derrota a tal grado que el día de mañana nuestra virtual compañera presidente claudia sema un pardo recibe la constancia de presidente electa reconocidísima merecidísima y vamos a enfrentar estos problemas que aquí vinieron a plantear y que ellos fueron generadores no de gratis también en octubre genaro garcía luna será condenado por vínculos con el narco como se lo dije permanentemente durante 3 años de la 61ª legislatura y decían que la bestia peluda era yo cuando era evidente que el criminal peligroso era genaro garcía luna como yo se lo dije que estaba vinculado al chapo junto con su jefe felipe del sagrado corazón de jesús calderón enojosa así es que cada que vengan a plantear por la puerta trasera los temas que quieran están en su derecho pero nosotros también estamos en nuestro derecho de contestarlos y ponerlo es una pequeña ubicada de la realidad porque cierro se han beneficiado del presupuesto nacional del marco constitucional hecho en su favor del remate de los bienes de la nación bueno estos que vienen a hablar de legalidad ahorita está sesionando en los curito la cámara de deputados de querétaro que ya perdió la mayoría el gobernador curi y se los llevó a otro lugar para imponer un fiscal por nueve años que terminaría en 2025 y que tendría que resolver la nueva legislatura de querétaro con mayoría de nuestro movimiento con esa cachaza y desvergüenza vienen a tribuna a meter por la puerta trasera temas que no son temas ahora sí que no es tema y no se los explico pero sólo piensen que yo vivo en la colonia centro para que se unen el código postal está solicitando el uso de la palabra el diputado enrique godinez con un punto diputado sonido en su escaño gracias presidente para ver si por medio de su conducto le puede preguntar al orador si puede aceptar una pregunta acepta una pregunta el diputado había levantado la mano como no aceptar la pregunta de la oposición con mucho gusto adelante tienes un minuto para formularla y tendrá dos minutos el diputado gerardo para dar respuesta gracias diputado presidente senador presidente el diputado fernández noroña usted este comenta pues que nosotros nos salimos del tema respecto a ello sabe que que en michoacán pues en entre el dos mil quince y dos mil veinte pues más de cien mil personas salieron desplazadas dentro del del estado por cuestiones del crimen organizado y solamente de en el dos mil veinte fueron cincuenta mil y de la región de apatzingán tepa cual cualcomán aquila que es la productora de limón que es la que ahorita yo refiero pues nada más de esa zona fueron cinco mil desplazados usted por qué cree o por qué motivo atribuye que la gente se está yendo de sus municipios de sus comunidades en michoacán si no es por la referencia pues eso es cuánto presidente el antediputado tiene hasta dos minutos para dar respuesta bueno no me atreve muchas gracias no me atrevería yo a plantear ninguna hipótesis de por qué los desplazamientos ni pondría en duda las cantidades los datos que proporciona compañero legislador porque no tengo un manejo puntual del tema lo investigaré y en su momento podré hacerme una opinión más sólida lo que sí tengo claro es que no era el tema eso sí lo tengo claro lo que tengo claro que el dictamen que hoy se presentó aquí por la puerta trasera se mete este tema y eso es lo que yo estoy reclamando a mí me parece de cualquier manera que si vale la pena precisar que ha sido acción nacional como en italia la democracia cristiana quien ha vinculado quien se ha vinculado con el crimen organizado no toda la organización ni todos los militantes ni todos los legisladores ni todos los gobernantes de acción nacional pero durante el gobierno de fox primero y de felipe del sagrado corazón de sus calderón no josé después que usurpó la presidencia han tenido vínculos con el crimen organizado y han generado todos estos efectos que nosotros hemos estado enfrentando y que se ha ido avanzando pero que ciertamente no hemos logrado la pacificación del país cualquier desplazamiento bursado es una tragedia que hay que atender es una situación que se debe resolver y que debemos generar las condiciones para que nadie salga de su lugar de origen que no sea por voluntad propia y en búsqueda de una forma ahora sigue para conocer mundo pero no por necesidad económica política y mucho menos por violencia comparto la preocupación me comprometo a estudiar el tema y cuando tenga más elementos con mucho gusto contestaré con más precisión de nada termino ni hay ni hay quien se deba meter a hacer la labor del senador presidente ahora me entero que desde la curul se puede dirigir la asamblea y se puede decidir si se habla o no se habla si se responde o no se responde pues claro que hay un diálogo cuando un legislador hace una pregunta a quien está en la tribuna agradezco mucho de verdad la pregunta y termino planteando que votaremos a favor del dictamen muchas gracias por su atención gracias diputado gerardo gracias gracias gracias